Muy buenas compis, hoy estamos por aquí y os dejamos en el enlace de hoy la ROMSET completa del 0.2.3.1, tenéis tanto lo que es en este caso la parte que corresponde a la ROMSET como tal, el ROMSET correspondiente a Merged y por otro lado también incluimos por separado lo que serían los THDs para dicha versión esta, aunque nos ponga en el torrent que es la 0.2.2.5, se ha actualizado y si veis aquí, nos ha añadido los últimos THD, por supuesto también nos dejamos la actualización para los que seguir los vídeos en el canal, así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.